Oye, vamos y caballeros y señores, sean bienvenidos, venga a parte de los aplausos para los novios, para Diana y para Oscar, felicidades a la gente de Puebla, a la gente que está presente, es deladito, felicidades, pongan la pista a bailar, sacan la pista a bailar con marito, y vamos, el color pasa dice, y un, dos, So, sacan la bailar, Uy, 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Anda! ¡Gosa! ¡Mi madre! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Anda! ¡Y adiós la gente de Puebla! ¡Tu cariño! ¡Y adiós los novios! ¡Ja! ¡A la gente de Puebla, su compuesto de Asapulco! ¡Guállalo! ¡Qué bonito dice yo! ¡Damos y caballeros! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba Dianita, adiós a Óscar! ¡Felicidades para Óscar y Diana! ¡La gente de Puebla, la gente de este vicio del lugar! ¡El confiniente guerrero! ¡Buenas noches mi gente hermosa! ¡Vamos a iniciar con el Tailongo! Vamos a iniciar con la sabrosura y la rebeldía En esta bellísima noche Para quienes que están en la pista bailando Felicidades, sácalo a bailar Y avancancha Que llegó La descarga Del pistolero Anda Anda Como nosotros Con quien más Ey 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 Eso Y arriba las mujeres Eso Arriba las solteras Ey Ey ¿Qué? ¿Cómo? Uy Anda Gózalo, gózalo Y así lo baila el cocurí guerrero Anda Ey 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 Eso Bonito, bonito 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 A la gente que nos visita De los pueblos circunvencidos Están bienvenidos Hay que divertirse Hay que bailar en esta bellísima noche Allá en los deportes de Acapulco Saludos cordiales Al licenciado Chava Saludos Y todo el procedado de mesa Venga, qué bonito Primero desde la costa Sácalo a bailar Al ritmo De julia Bueno Seguimos con los asos rebeldes De Jimmy Chuy A de compa Y los vamos a decir Y un Dos Wey Uniquirinho, eh Eso Ah Así, así Suéjate, anda Oye Oye compañero Oscar ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? Sabas y caballeros Con ustedes es el sabor De la bienvenida de mi sacotón arte verde El hombre de sacotón alegre Desde aquellas tierras amundas Yo soy yo, pan guerrero Oye compañero, soy López Que suene bonito Eso Es el sacotón de la alegría ¡Anda! ¡Vale! Ahora compadre Freddy Ortiz Baila de sopa Adúmen A tu compadre Oscar La voz alegre ¡Vale compañero! ¡Vale compañero! ¡Vale los donis! ¡Anda! ¡Vale! 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 Pausa récord Saluditos cordiales ¡Vale! Venga damas y caballeros A los que están sentaditos Vamos a la prisa a bailar Sácala bailar compadritos Sí señor Y Vamos bailando Que viene llegando Pa' la raza del cocuyul Desde las tierras vecinas de Guajaca Llegó El burro loco ¡Sí! ¡Yuk! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hurro! ¡Ah! ¡Ey! ¡Zum! 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 ¡Eso! Fulro Fulro Me va Anda Anda Y dale Uro 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 Marcos Guerrero Uro 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 ¡Señor!